¡Qué súper estupendo día! ¡Pásamela! ¡Aquí estoy! ¡Ahora viene esto! ¡Sí viene! ¡Voy a tirar a gol! ¡Muy bien! ¡Ups! ¡Fallé! ¡Yo la traigo! ¡Espera! ¿Qué está pasando, David? ¡Miren! ¡Hay una telaraña enorme! ¡Y hay una araña enorme y horrible! ¡Oye! ¡Las arañas son buenas! ¡He visto fotos de unas muy bonitas en libros! Bueno, como quieras, Emma. Si a ti te gustan las arañas, tú trae la pelota. Sí, pero... No sé si esa sea una araña amistosa. ¡Ay, por favor! ¿A qué le tienen miedo? Esa es solo una arañita. ¿Verdad, Barney? ¡Hola! ¡Barney! ¡Hola a todos! ¿Están listos para la gran diversión? ¡Sí, por supuesto! ¡Muy bien! ¡Pues vamos a empezar! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Va a ser un día genial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Una aventura especial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Será fenomenal! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! El mundo exploraremos. ¡Cualquier cosa puede pasar! ¡Todo lo que imagines! ¡Tus deseos se hacen realidad! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Va a ser un día genial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Una aventura especial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Será fenomenal! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Va a ser un día genial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Una aventura especial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Será fenomenal! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Ahora que Barney está aquí, tal vez pueda ayudarnos. Sí, Barney, no podemos ir por el balón porque hay una araña. ¿Nos ayudas, por favor? Bueno, puedo intentarlo. Está por acá. Muy bien. Vamos a ver. Pero te advierto, esa cosa es muy peligrosa. La mayoría son inofensivas, pero algunas son peligrosas. Pues esta es grande y horrible. ¡Ay, por favor! No es tan grande, David. He visto arañas más grandes. Tienes razón, David. Algunas arañas son más grandes que esa. ¡Sí! Esta es muy pequeña. Igual a una arañita que todos conocemos. Witsi, witsi araña a un tubo se subió. Vino la lluvia y al suelo la arrastró. Luego salió el sol y todo se secó. Y witsi, witsi, witsi araña a un tubo se subió. ¡Muy bien hecho! Witsi, witsi, witsi araña a un tubo se subió. Vino la lluvia y al suelo la arrastró. Luego salió el sol y todo se secó. Y witsi, 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 witsi araña a un tubo se subió. Witsi, witsi, witsi araña a un tubo se subió. Vino la lluvia y al suelo la arrastró. Luego salió el sol y todo se secó. Y witsi, witsi araña a un tubo se subió. ¡Oh! ¡Oh, sí que lo hizo! Sí, ahí está. Sí. Tal vez sea pequeñita, pero yo no me voy a acercar a esa cosa. Es mejor no tocar a las arañas. Hay que preguntarle a un adulto primero. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Riff! ¿Qué están haciendo? Estamos observando a una araña. ¡Ay, qué bien! ¿Araña? Lo siento, pero no me gustan las arañas. Son feas, peludas, aterradoras y peligrosas. Estoy de acuerdo contigo, Riff. Bueno, no siempre pueden juzgar a algo o a alguien por cómo se ve. ¡Oh! Yo jamás hago eso, Barney. Excepto con las arañas. Todas son aterradoras. Eso me recuerda a un cuento sobre una criatura a la que todos le tenían miedo. Hasta que llegaron a conocerla. ¿Qué clase de criatura, Barney? Bueno... ¿Era un monstruo de grandes mejillas? ¿A una bestia saltarina y orejona? Bueno, en realidad, se trataba de un dragón. ¿Un dragón? ¿En serio? ¿Les gustaría oír el cuento? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, todo empieza así. ¿Había una vez una aldea? Había una pequeña aldea donde vivían muchos niños. Nadie tenía calcetines y tenían los pies fríos. Al no tener calcetines, los zapatos se les salían. Nadie sabía hacer calcetines y por eso no los tejían. No tenemos calcetines hace años. Y no sabemos qué podemos hacer. Solo sentarnos a llorar. El aldea vivía B.J. y su oficio era pastor. Las ovejas él cuidaba y si era frío o calor. ¿A dónde se fueron esas ovejas? ¿Acaso se habrán metido en el bosque? Yo no entraría al bosque si fuera tú, Pastor B.J. ¿Por qué no? Dicen que hay un dragón ahí. ¿Un dragón? ¿Qué clase de dragón? Uno enorme. Con dientes grandes. Y una cola muy larga. ¡Que lanza fuego por la boca! ¿En serio? Es lo que dice la gente. Pues a mí no me asusta. Yo voy a ir a ver. ¡Hazam! ¡Adiós, B.J. ¡Que tengas suerte! ¡Buena suerte! ¡Ovejitas! ¿Dónde están lindas ovejitas? ¡Bah! 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 ¿En dónde estarán sus ovejitas? ¡Ovejitas! ¿Dónde están ovejitas? ¡Vaya! ¡Ay, ovejas! ¿Todo se encuentra bien, Pastorcito B.J.? ¡No, muy bien! ¡Mis ovejas no están! Y tengo miedo de buscarlas porque hay un enorme dragón de cola larga que lanza fuego y... ¡Ay, qué debo hacer! ¡Qué dilema! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué debo hacer? ¡Pongo cara de enojado! ¡Cruzo los brazos parado! ¡Cuento los segundos en el reloj cuando no sé ni lo que hago! ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Qué debo hacer cuando no sé qué debo hacer?! ¿Me debo desesperar? ¡O tal vez gritar! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡O quizá cantar una canción pero siento confusión! ¡¿Qué debo hacer?! ¿Qué debo hacer? ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Qué debo hacer cuando no sé qué debo hacer?! ¡¿Qué 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 debo hacer cuando no sé qué debo hacer?! ¡Nos escondan, ovejitas! ¡Lindas ovejitas! ¿Tú hiciste ese ruido, Barney? No, no fui yo, BJ. ¿Quién está ahí? ¿Son ustedes, ovejitas? Barney, ¿tú crees posible que sea el...? ¿Hablas del dragón? ¡Ay! ¡Un dragón! ¡Un caballero! ¡Ay, Barney! ¿Qué pasa, BJ? Oye, ¿para ser un dragón no se ve tan aterrador? ¡Claro que no lo es! Y tú no pareces un valiente caballero. ¡No soy un caballero! ¡Soy un pastor! Pero los aldeanos siempre mandan a caballeros valientes a echarme del bosque. ¡Eso es porque los dragones son malos, feos y lanzan fuego! ¡Yo no soy mala y fea! ¡Y solo uso fuego para calentar el té! ¡No sabía que a los dragones les gustara el té! ¡Me gusta tomar una taza mientras tejo! ¡Yo tejí la bufanda! ¡Qué bien! ¡Es fantástico! ¡Qué hermosa bufanda! ¿Te gusta? ¡Es tuya! ¡Ay, gracias! ¡No sabía que los dragones además tejieran! ¡Me gusta sentarme y cantar mientras tejo y tomo una taza de té! ¿Te gusta cantar? ¡Yo toco música con mi flauta! ¡Así es! ¡Eso fue muy hermoso también! ¡Ya lo creo que sí! Bueno, tal parece que el dragón y el pastor van a ser muy buenos amigos. ¿Qué te gustaría hacer a ti con tus amigos? ¡Chubidubidubi, un amigo actúa así! ¡Es verdad! ¡Chubidubidubi, no lo tengo que decir! ¡Sin dudar! De ti yo siempre cuidaré Es tan simple como el ABC Cerca o lejos debes recordar Que conmigo puedes contar ¡Chubidubidubi, un amigo actúa así! ¡Es verdad! ¡Chubidubidubi, no lo tengo que decir! ¡Sin dudar! Un amigo comparte, te ayuda a toda hora Un amigo siempre te apoya Pierdas o ganes, tienes mi amistad Y conmigo puedes contar Un amigo comparte, te ayuda a toda hora Un amigo siempre te apoya Pierdas o ganes, tienes mi amistad Y conmigo puedes contar ¡Chubidubidubi, un amigo actúa así! ¡Es verdad! ¡Chubidubidubi, no lo tengo que decir! ¡Sin dudar! Muy amigos, eso es lo que somos Los mejores de los mejores Hola, Pastor BJ ¿Has visto algún? ¡Auxilio! ¡Un dragón! ¡Corra! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡No huyas! ¡Es linda! ¡Y tejen! Eso es lo que siempre pasa Ahora él le dirá a los otros Y van a querer echarme del bosque Barney, ¿qué podemos hacer? Bueno, tal vez tú puedas decirle a tus amigos Que el dragón no es tan temible ¡Maravillosa idea! ¡No te muevas de aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Oye! Tú no te preocupes BJ dijo a sus amigos Que no tenían que temer Pero no le hicieron caso No le quisieron creer Llamaron a un caballero Que los protegería ¿El gran Sirrifalot los salvaría? El gran caballero Buscó a la bestia Para alejarla de ahí Y cuando el Pastor BJ Oyó eso Él dijo ¡Oh no! ¡Rayos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gusto verte Barney! Hola, qué gusto Sirrifalot Y dime ¿En dónde está ese dragón? Tienes que creerme Sirrifalot Ella es buena Es una linda dragona ¡Ja, ja! Eso no es posible Los dragones son feos Malos y aterradores ¡Uuuh! Pero este no ¡Ah, no! Todos son malos Yo lo sé Barney Rifalot no quiere creerme Creo que debería conocer a la dragona ¿Dónde está? ¡Ja, ja! A mí no me asustan los dragones ¿Qué tal? ¿Oh? ¡Dragón! ¡Uh! ¡Uh! Yo no quería asustarte ¿Lo dices en serio? Yo creía que a los dragones Les gustaba asustar a la gente ¡Aquí te equivocaste! Ella sabe tejer Y tomar el té Y cantar ¿A ti te gusta cantar? ¡Claro que sí! Yo también canto ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Este dragón es Tipity Top ¡Eso es lo que yo trataba de decirte! Y así Sirrifalot aprendió ese día Que ese dragón era bueno Y que no mordía ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! En el mundo nadie es como tú Porque tú eres especial No hay nadie que pueda hacer lo que haces tú Eres único en verdad Somos especiales Todos De alguna manera Cada quien con su forma de ser Somos especiales Todos De alguna manera Cada quien con su forma de ser ¡Así es! En el mundo nadie es como tú Porque tú eres especial El mundo es bello Porque estás aquí Eres único en verdad Somos especiales Todos De alguna manera Cada quien con su forma de ser ¡Ja, ja, ja! Somos especiales Todos De alguna manera Cada quien con su forma de ser ¡Ja, ja, ja! Cada quien con su forma de ser ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú sí que eres un dragón divertido Gracias Y tú, un amable caballero Quisiera darte algo ¡Vengan! ¡Sí, vamos! ¡Uh! ¡Qué emocionante! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Toma! Esto es para ti ¡Wow, Ser! ¿Tú los hiciste? ¡Los tejí yo mismo! Son unos guantes muy abrigadores ¡Gracias! Tenías razón, Barney Ella no es una dragona aterradora ¿Pero qué les vamos a decir a los otros? Ellos creen que ella es mala Sí, eso es cierto, BJ Sí Oh, deberías irte y buscar otro lugar para vivir Pero no quiero irme de aquí ¿Por qué no? Es mi hogar Ojalá pudieran ver que soy una dragona buena Ojalá pudieran ver lo buena que yo puedo ser Seríamos buenos amigos Si no huyeran desfavoridos Creen que soy temible Más eso no es así Si me dejan mostrarles Se van a divertir Mi aspecto les da miedo, pero no Y que mi aliento quema, no, señor Tal vez con mi rugido salgan corriendo de terror Sé que mi aspecto es temible, pero no Sé que yo soy un dragón Pero yo no soy maligna Y lo único que quiero es ser parte del equipo Mi aspecto les da miedo, pero no Y que mi aliento quema, no, señor Tal vez con mi rugido salgan corriendo de terror Sé que mi aspecto es temible, pero no Mi aspecto les da miedo, pero no Y que mi aliento quema, no, señor Tal vez con mi rugido salgan corriendo de terror Sé que mi aspecto es temible Pero no ¿En verdad tienes que echarme de aquí, Sirrifalo? Pues yo no quisiera, pero le dije a los aldeanos que lo haría Desearía que pudiéramos hacer alguna cosa Oigan, tengo una idea Sé cómo puede quedarse la dragona ¿Qué idea tienes, BJ? ¿Qué tal si Rifalot finge que está luchando y que echa al dragón de aquí? Los aldeanos creerán que huiste Y podrás quedarte aquí a tejer, a cantar y a tomarte Creo que debe estar por aquí Aquí vienen Iré a distraerlos BJ, tú llévate a la dragona Está bien ¿Entendiste el plan? Creo que lo estoy Recuerda, finge ser muy peligrosa Lo intentaré Anda, muévete Tú puedes hacerlo Ahí está, Sirrifalo ¿Ya echaste al dragón del bosque? Bueno, estoy a punto de hacerlo Pueden quedarse a observar ¿Has visto al dragón por ahí, Pastor BJ? A decir verdad, sí vi al dragón y creo que está por allá ¡Ah! ¡El dragón! ¡Ay, qué tremendo y feroz rugido! ¡Oh! ¡No deben temer! ¡Soy Sirrifalo! ¡El cazador de dragones más valiente de la región! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Ebu! ¡Shu! ¡Vete de aquí, dragón! ¡Vete! ¡Fuera! 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 ¡Oh, cielos! ¡Allá van! ¡Ahí hay, oye! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ahí hay! ¡Fuera de esta fiesta, dragón! ¡Ahí hay! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de esta fiesta, dragón! ¡Ahhh! ¡No! ¡Fuera! ¡Vamos, Sirrifalo! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Eres el más valiente caballero de la comarca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Castro! ¡Ja, ja! ¡Y que no te vuelva a ver por este bosque nunca jamás! ¡Ja, ja! ¡El valiente Sirrifalo echó al dragón! ¡Hurra por Sir Riffalot! Pero, Sir Riffalot, ¿cómo sabes que ella se fue? Puede ser un truco. Tenemos que estar seguros. En realidad, no me fui. Estaba engañándonos. No te quedes ahí, Sir Riffalot. Échala de aquí. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque, pues, ella es mi amiga. ¿Cómo puede un dragón malo ser tu amigo? Si ustedes la conocieran, verían que ella es buena. Sí, ella es una dragona muy especial. Tiene muchas virtudes. Y es una gran tejedora. Ella me dio estos guantes. Y me hizo esta bufanda. Y tengo cosas para ustedes también. Vengan, les enseñaré. Sí, hay que acompañarlos. Eso lo tengo que ver. Es maravillosa, es genial. Tengo calcetines para ustedes. ¿Dijiste calcetines? Nos hacían falta los calcetines. ¡Oh, qué bien! Son suaves y abrigadores. Sí, que son muy hermosos. Y muy abrigadores. Gracias, dragona. Te lo agradecemos mucho. De nada. ¿Quieren tomar el té conmigo ahora? Seguro. ¿Por qué no? ¡Qué bien, qué bien! Todos vamos a tomar el té. ¡Qué rico! ¿Ustedes también han jugado a tomar el té? ¿Quieres probar? ¡Esto se ve muy rico! ¡Qué delicia! ¡Bienvenidos a mi fiesta de té! ¡Con ustedes me divertiré! ¡Fresas o crema les serviré! ¡Con animales jugaré! ¡Oh, sí! ¡Ca, ca, ca! ¡Qué, qué, qué! ¡Bienvenidos a mi fiesta de té! ¡Un deseo pediré! ¡Ca, ca, qué, qué! ¡En nuestra fiesta de té! ¡Un té verde te invitaré! ¡Calientito sabe bien! ¡Con amable compañía! ¡Tomándote durante el día! ¡Ca, ca, ca, qué, qué, qué! ¡Bienvenidos a mi fiesta de té! ¡Un deseo, dos o tres! ¡Ca, ca, qué, qué! ¡En nuestra fiesta de té! ¡Un deseo, dos o tres! ¡Ca, ca, qué, qué! ¡En nuestra fiesta de té! ¡Bienvenidos a mi fiesta de té! ¡Un deseo, dos o tres! ¡Un deseo, dos o tres! ¡Un deseo, dos o tres! ¿Lo ven? Ella no es mala. Es una dragona que toma el té, teje guantes y calcetines y además le fascina la música. ¡Es una excelente dragona cuando la conoces! ¡Sí que lo es! ¡Y además no es peligrosa! ¡Eso es cierto! No puedes ver el exterior y decir cómo es una persona en el interior. ¡Así es! ¡Y hace unos calcetines fantásticos! ¡Nuestros pies ya nunca estarán fríos! ¡Es cierto! Y los aldeanos supieron al final que la dragona era un dragón muy especial. ¡Claro, es cierto! Los amigos son especiales, hacen al mundo girar. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. ¡Así es! Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Qué bonito es tener muchos amigos! ¡Los amigos son especiales, hacen al mundo girar! Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Amigos! Te pedimos perdón por no dejarte mostrarnos que eras buena. ¿Te quedarás aquí y serás nuestra amiga para siempre? Eso me gustaría definitivamente. Muchas gracias. Y bailaron y jugaron como en los buenos tiempos. Y para siempre vivieron muy felices y muy contentos. ¡Espero que les haya gustado! ¡Oh, Wonser! ¡Qué maravilloso dragón! Es como la araña. Se ve peligrosa por fuera, pero debe ser muy buena. ¿Sabes qué es curioso, Barney? ¿Qué cosa, David? Que ya no me da tanto miedo esa araña. Tienes razón, David. Vengan, vamos a jugar. ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Síganse divirtiendo! ¡Tengan cuidado! ¡Adiós! Cuando nos tomamos el tiempo podemos conocer a los demás y mostrar amistad es otra manera de decir ¡Te quiero mucho! Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso Yo te diré Mi cariño yo te doy Y... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tengo un... ¡Seis! ¡Genial! ¡Eso es! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¡Oh! ¡Qué buen número, Scott! Gracias, Wisney Es tu turno, Barney Mario, ayuda a Barney ¡Claro! ¡Oh, voy yo, voy yo! ¡Aquí voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Llegamos! Con una canasta yo salgo de mi casa Una carta escribí y en el camino la perdí Perdí una carta saliendo de mi casa ¡Gracias! Esta carta que escribí en el camino la perdí ¡Gracias! Con una canasta yo salgo de mi casa Una carta escribí y en el camino la perdí ¡Gracias! Perdí una carta ¡Gracias! saliendo de mi casa ¡Gracias! Esta carta que escribí En el camino la perdí Pero no perdí esto ¡Una flor para ti, Barney! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, niños! ¿Trajiste una flor para mí? ¡Oh, gracias, Cami! ¡Seguro que huelen de maravilla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Achoo! ¡Salud, Barney! ¿Estás bien? Es que el polen me da alergia Suénate con este pañuelo, Barney Gracias Ya me siento mejor Gracias, Whitney De nada ¡Oh, qué maravilla! ¡Oigan! ¡Miren esto! La canasta de Cami y la caja de pañuelos son muy parecidas ¡Es cierto! Es cierto, Mario Son prácticamente idénticas Es porque fabriqué mi canasta con una caja de pañuelos igual a esta Con razón Le pegué tiras de papel verde y amarillo y una agarradera ¡Y listo! ¡Entonces le pusiste mucha imaginación! ¡Sí! La verdad lo hice porque fue divertido Construir cosas con cajas debe ser muy divertido ¡Sí! ¡Es la campana del cabús! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a mejorar! ¡Vamos a ver quién es! ¡Qué raro! ¿No hay nadie aquí? Pero vinieron a dejarnos algo ¡Ahí están! ¡Cuánta gracia! ¡Qué emoción! Son muchas cajas Esta caja tiene un letrero Dice Para Barney Directo de Juguetes y Compañía ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Cajas con juguetes! ¡Súper! Pero... Esta está vacía Esta también En esta caja no hay juguetes Solo son un montón de cajas vacías Bueno Cami solo tenía una caja de pañuelos Y la convirtió en el lindo juguete que vimos Con estas cajas podemos hacer muchas cosas divertidas Podemos convertirlas en juguetes ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Qué raro! ¡Esto será súper esto! ¡Oh, pesto! ¡Vaya, vamos! Vamos a ver qué están haciendo ¡Oh! Estás muy ocupado, Scott ¿Qué inventaste? Yo hice una tortuga Con esta caja de zapatos ¡Oh, vaya! ¿Te gustaría conocerla? ¡Oh, claro que sí! Había una tortuguita En una caja de cartón Nadaba en su charquita Y a una roca se subió Mordió a un mosquito A una pulga Ella mordió Mordió a un pececito Pero a mí no me mordió ¡Oh, qué bien! Ella atrapó un mosquito A una pulga Atrapó también a un pececito Pero a mí no me atrapó ¡Qué simpático! Había una tortuguita En una caja de cartón Nadaba en su charquita Y a una roca se subió Mordió a un mosquito A una pulga Ella mordió Mordió a un pececito Pero a mí no me mordió ¡Cuidado! Ella atrapó un mosquito A una pulga Atrapó También a un pececito Pero a mí no me atrapó ¡Qué tortuguita tan graciosa! ¡Nos vemos, amigas! ¡Hasta luego! ¡Adiós, tortuguita! ¡Nos vemos, señora tortuga! ¡Hasta luego! ¿Y tú qué estás haciendo, Cami? Es el abuelo de los relojes Igual al que tengo en casa ¡Oh! Y también tiene todos los números Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Y doce ¡Qué bien! ¡Oh, oh! Despertaste al ratoncito Que vive en el reloj ¡Oh, oh! Lo siento Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj La una dio El ratón se asustó Hicoridicoridoc ¡Qué simpático ratoncito! Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj La una dio El ratón se asustó Hicoridicoridicoridicoridicoridoc Hicoridicoridoc Muy bien, ratoncito Dejaré que vuelvas a dormir tu siesta Adiós Nos vemos, Barney Hasta luego, ratoncito ¡Ajoy, Barney! ¿Te gusta nuestro barco? Me parece fabuloso Con un cielo lleno de nubes En las olas del mar Todos trabajamos juntos para hacerlos Y es el momento de navegar Whitney, ¿quieres venir conmigo? Claro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Listos para navegar! Me encantaría navegar Por el ancho mar En un barco Mi vida transcurrir En un barco Me podría divertir Sobre las olas Ya lo veo Subir y bajar Y el fuerte viento Seguirían ¡Oh, qué lindo! Y junto al barco Saltarían Mientras flotamos en el lindo barco Al salir al mar ¡Hola, Mario! Me encantaría navegar Por el ancho mar En un barco Mi vida transcurrir En un barco Me podría divertir En un barco ¡Qué divertido! ¡Tenemos demasiadas cajas! No sé qué hacer con este montón Pues hay muchas maneras de usar las cajas Por eso existen tantas diferentes en casi todas las casas Hay cajas grandes, gracias Scott Y también pequeñas Cajas de cereal ¡Qué rico! Y de zapatos Cajas de jugos, de juguetes ¡Ay, me encantan los juguetes! Me gustaría tener una caja tan enorme que pudiera tener un auto adentro Una que pudiera conducir Eres demasiado pequeña para conducir un auto de verdad, Whitney Pero tenemos muchas cajas enormes afuera Y tenemos nuestra imaginación ¿Están pensando lo mismo que yo estoy pensando? Entonces vamos a hacerlo juntos ¡Sí, vamos! ¡Está bien! Oigan, niños, espérenme ¡Allá voy! Oye, ¿te gusta mi auto? Es fantástico ¿Todo mundo listo para dar una vuelta? ¡Clario! ¡Qué lindos autos! ¡Sí, están bonitos! Pero antes de que vayan de paseo Hay algo muy importante que deben hacer ¡Ya sé qué es! Debemos abrochar nuestros cinturones ¿Y no tienes razón? Así es, Scott Si uno va en un auto Siempre debe abrocharse el cinturón Para ir más seguro Si vamos a la escuela Me abrocho el cinturón Si vamos a la escuela Me abrocho el cinturón Si vamos a la escuela Me abrocho el cinturón Así voy más seguro Si vamos a la tienda Me abrocho el cinturón Si vamos a la tienda Me abrocho el cinturón Si vamos a la tienda Me abrocho el cinturón Así voy más seguro Cuidado Cuidado, no vayan a chocar Eso es Mario Muy linda la vuelta ahora Eso es Scott Cuidado, no vayan a chocar Cuidado, no vayan a chocar Eso es Lo hicieron muy bien, niños Sí, de película Saben, un cinturón Los mantiene a salvo Ya que los sujeta al asiento Es como un fuerte abrazo ¿Pueden mostrarme Qué clase de abrazos Les gustan? Barney, ven a ver esto Ah, sí Mira Un castillo Qué lindo Eso no es todo Una princesa Encantado, su alteza Es un placer, Barney ¿Podrías por favor contarnos un cuento con castillos? ¿Un cuento con castillos? Sí, por supuesto Muy bien Todos a sus lugares Esto será muy divertido Qué bien Hubo una historia Rara vez contada Es la historia de una princesa hada Día y noche en un castillo Atrapada Su magia no le ayudaba Este castillo estaba tan alto Que no se podía subir con escaleras ni caballos Pero había algo peor El guardián era un terrible dragón ¿Un dragón? ¿En serio? Aquí no hay ningún dragón Ah, pues yo sí lo escucho Viene por el bosque Escuchen ¡Bijay! ¡Ja, ja! ¡Hola, niños! Ay, no Digo ¡Rau! ¡Rau! Muy bien, Bijay Estupendo El dragón no se hacía de lado Era un dragón muy mal educado Y solo de una manera se podía entrar Las palabras mágicas había que usar ¡Sí, claro! Barney ¿Sí, Bijay? ¿Cuáles son las palabras mágicas? Por favor y gracias ¡Ay, claro! Ya lo sabía ¡Ja, ja! ¿En serio que sí? Sí, claro ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! No temas, princesa Yo vengo a salvarte ¿Ah, sí? Dime, ¿cuáles son las palabras mágicas? ¡Ja, ja! Por favor ¡Discúlpame! Por favor Y... ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Ja! Lo siento No hay problema ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Rau! ¡Rau! ¡Oh, Bijay! El valiente Sir Scott nos salvó el día En el pueblo toda la gente reía ¡Sí! Y nuestra historia así termina ¡Todos en armonía! Bellos castillos de cuentos de hadas Con banderas que ondean al sol Imagina lo que ahí puede haber Puedes ver a una reina o un rey ¡Guau! Castillos tan altos que llegan al cielo Me encantaría ir a conocer Los castillos tan altos que llegan al cielo Sé que tú quieres también ¡Parece muy divertido! Lugares de ensueño, de magia y color Mil sorpresas en cada rincón Un caballo hermoso podríamos montar Nuestro sueño se haría realidad ¡Sí! Castillos tan altos que llegan al cielo Me encantaría ir a conocer Los castillos tan altos que llegan al cielo Sé que tú quieres también ¿Quieren conocerlos también? ¡Qué lindo cuento! ¡Hasta luego! ¡Vaya! ¡Qué castillo tan fabuloso! ¿De dónde lo sacaron? Lo hicimos con diferentes cajas Y todavía nos quedan muchas más Así es ¿Te gustaría hacer algo con ellas, BJ? ¿En serio? ¡Claro! ¡Será toda una aventura! Tengo una idea que es tan grande que yo Pero mejor esperen a verla ¿Qué es la idea? ¿Pero saben? ¡Necesito cajas grandes! ¡Muy grandes! No puedo ver Ahora yo no veo Ahora no veo Oigan, ya están todos listos ¡Ah, ya no veo! ¡Genial! Ahora yo no veo No veo nada Creo que las dos pueden ver Si realmente lo intentan Sí, lo intentan Está toda la razón ¡Niños, niños y dinosaurios! ¡Les presentamos a BJ y su gran espectáculo! ¡El paquidermo de cajas! ¿Qué es un paquidermo? Es otra palabra para decir elefante ¿Elefante? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aquí lo tienen! ¡Oh, qué grande! ¡Elefante! 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 ¡Es amigable y grande! ¡Elefante! ¡Gris y arrugado! ¡Elefante! ¡Y nunca debes cruzarte cuando va pasando! ¡Elefante! 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 ¡La tierra tiembla! ¡Elefante! ¡Cuando él camina! ¡Elefante! ¡Y cuando habla, suena como trompeta! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡De los sonidos de la selva, él puede escuchar! ¡Con sus grandes orejas, tamaño king size! ¡Con su nariz de manguera, él puede olfantear! ¡Elefante! ¡Aquí, tala! ¡Elefante! 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 ¡La tierra tiembla! ¡Elefante! ¡Cuando él camina! ¡Elefante! ¡Y cuando habla, suena como trompeta! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Los sonidos de la selva, él puede escuchar! ¡Con sus grandes orejas, tamaño king size! ¡Con su nariz de manguera, él puede olfantear! ¡Wow! ¡Elefante! 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 ¡Ahí estaban escondidos! ¡Miren los! ¡Qué divertido elefante! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Amigos, lo hicieron súper elefantástico! Gracias, BJ. Tuviste una gran idea de cómo usar esas cajas. Sí, es verdad. De hecho, todos usaron mucha imaginación para hacer cosas divertidas con las cajas. Pero, Barney, tú todavía no has hecho nada. ¡Eso es para que se hagan! ¡Tienen razón! Estaban pasando tantas cosas divertidas que lo olvidé. Me gustaría hacer... Déjenme pensar solo un segundo. ¡Lo tengo! Y es algo que podemos hacer todos juntos. ¡Qué divertido! 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 ¿Qué divertido! ¿Qué haces, Cami? Una maraca. ¡Oh, una maraca! ¡Vaya! ¡Va a poner muchas cosas adentro! Hay que agitarla. Yo haré un casús. ¡Guau! ¡Hará un sonido muy gracioso! Es cierto. Tengo que hacerlo con mucho cuidado. Cami está usando papeles de colores. ¡Qué buena idea! ¡Qué lindos colores! ¡Fantástico! ¡Ahora cinta adhesiva! De este color. ¿Quieres que te ayude? Me muero por ver los resultados. Sí. Le pondré varios cuadros verdes. Qué creativa, Whitney. ¡Qué sonido tan gracioso! Bien. ¡Súper! Ese sonido también es gracioso. Me gusta mi guitarra. ¿Pueden adivinar lo que vamos a hacer con todo esto? Estas cosas están haciendo. ¡Muy bien! ¡A cantar y a tocar, amigos! ¡Todos juntos! Barney tiene una banda, i-a-i-a-yo. Y en la banda hay una guitarra, i-a-i-a-yo. Toca por aquí, toca por allá. Toca, toca y toca sin cesar. Barney tiene una banda, i-a-i-a-yo. ¡Qué banda, amigos! ¡Así es! ¡Increíble! Barney tiene una banda, i-a-i-a-yo. Y en la banda hay un casu, i-a-i-a-yo. Pita por aquí, pita por allá. Pita, pita y pita sin cesar. Toca por aquí, toca por allá. Toca, toca y toca sin cesar. Barney tiene una banda, i-a-i-a-yo. ¡Atención! ¡Síganme, amigos! ¡Claro, Piché! Barney tiene una banda, i-a-i-a-yo. Y en la banda hay maracas, i-a-i-a-yo. Agitan por aquí, agitan por allá. Agitan, agitan, agitan sin cesar. Pita por aquí, pita por allá. Pita, pita y pita sin cesar. Toca por aquí, toca por allá. Toca, toca y toca sin cesar. Barney tiene una banda, i-a-i-a-yo. Detrás de mí. ¡Fue esto, Piché! ¡Vamos! Barney tiene una banda, i-a-i-a-yo. Y en la banda hay un tambor, i-a-i-a-yo. Retumba por aquí, retumba por allá. Retumba, retumba y retumba sin cesar. Agitan por aquí, agitan por allá. Agitan, agitan, agitan sin cesar. Pita por aquí, pita por allá. Pita, pita y pita sin cesar. Toca por aquí, toca por allá. Toca, toca y toca sin cesar. Barney tiene una banda, i-a-i-a-yo. ¡Eso se me ha hecho una película! ¡Muy bien, amigos! ¡Ven! 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 Miren el tambor que fabriqué con una caja de sombreros. ¡Ven! 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 ¡Me va a encantar! ¡Sí! Y además, a esta hora debe estar despertándose de su larga siesta. ¡Ya la conozco! ¡Oh, Viché! ¡Sí! ¡Nos vemos, Viché! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Entonces se acabaron todas las cajas? Sí, hasta la última. Para hacer un montón de cajas vacías fueron muy divertidas. Sí, es cierto. Las cajas son útiles, pero fue su imaginación lo que las volvió tan divertidas. ¡Sí! Y pasar el tiempo con las personas que aman es lo que hace que un día sea tan divertido. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. También nosotros debemos ir, ¿no? Ya quiero contarle a mis abuelos todas las cosas que hicimos hoy. Cuando llegue a casa voy a contar todas las cajas que vea por cada rincón. Buen día. Te aseguro que encontrarás un montón de cajas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos veremos luego! ¡Nos quiero mucho! Por poco se me olvida devolverte tu flor. Y en caso de que estornudes o te dé alergia, en la caja queda otro pañuelo. ¿Sí? ¡Gracias por todo, Barney! ¡Hasta luego! Hola a todos. Me alegra verlos hoy. Hice algo que quiero mostrarles. ¿Saben qué es esto? ¡Es un avión! Lo hice con un pedazo de papel. Es muy divertido jugar con él. Solo véanlo volar. ¡Vamos! ¡Sigámoslo! ¡Juguemos a las escondidas! Muy bien. Yo contaré y ustedes se esconderán. ¡Está bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Genial! ¡Un avión de papel! ¿Un avión de papel? ¿De dónde habrá salido? No lo sé, pero alguien hizo un buen trabajo haciéndolo. ¡Hola, niños! ¡Hola, Barney! ¿Qué tal? ¡Barney! ¡Mira lo que encontramos! ¡Un avión de papel! Gracias por encontrarlo. ¡De nada, Barney! ¡Mira esto! ¡Estoy volando en un avión! ¡Cielos! ¡Se ve divertido! ¡Vamos a seguir! ¡Pueden volar un avión con nosotros! ¡Vamos! ¡Levanten sus brazos! ¡Eso es! ¡Esas son sus alas del avión! ¡La forma de hacerlo es abrir los brazos y a volar! ¡Vamos volando en un avión! ¡Y al ver por la ventana vemos las nubes pasar! ¡Volando en un avión a una enorme altura nos vamos a pasear! ¡Y esa es la idea! ¡Desde mi ventana las alas puedo ver! ¡Y allá abajo otras cosas también! ¡Los autos y edificios muy pequeños son! ¡Y me hacen sentir que muy alto estoy! ¡Ahora todos a volar! ¡Vamos volando en un avión! ¡Y al ver por la ventana vemos las nubes pasar! ¡Volando en un avión a una enorme altura nos vamos a pasear! ¡Qué divertido! Es muy divertido un avión pilotear Y cuando sea mayor eso voy a estudiar Por ahora me conformo solo con jugar A salvo de las cosas que me puedan pasar ¡Sigamos volando niños! ¡Vamos volando en un avión! ¡Y al ver por la ventana vemos las nubes pasar! ¡Volando en un avión a una enorme altura nos vamos a pasear! ¡Vamos volando en un avión! ¡Y al ver por la ventana vemos las nubes pasar! ¡Volando en un avión a una enorme altura nos vamos a pasear! ¡Sería grandioso si pudiéramos volar un avión! ¡Seguro! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos nuestro propio avión! ¡Esa es una super estupenda idea, Laura! ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos que encontrar cosas para las partes del avión ¡Sí! ¡El piloto necesita con qué conducir el avión! ¡Y el avión necesita alas! ¡Y los pasajeros necesitan dónde sentarse! Pero, ¿dónde conseguiremos todo lo que necesitamos? Bueno, ¿por qué no buscan por ahí y ven lo que pueden encontrar? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Podemos usar estos reyletes como hélices! ¡Tienes razón, Miguel! ¡Los reyletes giran y giran justo como las hélices! ¿Y qué tal esto para el timón? ¡Así podría volar el avión! ¡Eso se ve divertido, David! Barney, creo que podemos hacer los lados del avión con cajas Y podemos ponerle banderines a nuestro avión ¡Se verían muy bien! ¡Han encontrado figuras interesantes para su avión! ¿De qué hablas, Barney? Cada parte que encontraron tiene una forma especial David, tu timón tiene la forma de un... ¡Círculo! ¡Así es! ¡Es redondo! Y mi caja tiene la forma de un cuadrado Tiene cuatro lados que son exactamente iguales Y mi banderín tiene la forma de triángulo Un triángulo tiene tres lados ¡Oh! ¡Qué gran colección de figuras para su avión! A donde quiera que quieras voltear Cientos de figuras hallarás Mira alrededor y te sorprenderá ¿Cuántas puedes encontrar? Lindas figuras tú verás Cuenta los lados Uno, dos, tres Es un triángulo lo que ves Con cuatro lados es un cuadrado Hay bellas figuras por todos lados ¡Uuuh! A donde quiera que quieras voltear Cientos de figuras hallarás Mira alrededor y te sorprenderá ¿Cuántas puedes encontrar? ¡Lindas figuras tú verás! ¡Ja, ja, ja! ¡Tirum, tin, 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 turú! Si tu figura es como el sol o la luna Es un círculo no tengas dudas Triángulos, círculos o cuadrados Hay bellas figuras por todos lados A donde quiera que quieras voltear Cientos de figuras hallarás Mira alrededor y te sorprenderá ¿Cuántas puedes encontrar? Lindas figuras, lindas figuras Lindas figuras, lindas figuras tú verás ¡Tirum! Creo que estamos listos para empezar a construir nuestro avión Sí, tienen todas las figuras que necesitan Deberíamos construirlo afuera ¡Qué buen idea! ¡Muy bien! Es divertido hacer cosas con sus amigos ¿Cuáles son las cosas que les gusta hacer a ustedes? ¿Qué vamos a inventar? Algo especial ¿Qué vamos a crear? Divertido será Crayones y pinturas Pinceles y algo más Juntos jugaremos Es como cantar ¿Qué vamos a inventar? Algo especial Es un bote Es mi telescopio Este es mi sombrero Este es mi casa Este es mi oso marioneta Es una máscara ¿Qué es eso? Es mi dibujo ¿Qué vamos a inventar? Algo especial ¿Qué vamos a crear? Divertido será Crayones y pinturas Pinceles y algo más Juntos jugaremos Es como cantar ¿Qué vamos a inventar? ¡Vamos a empezar! Y pueden hacer su propio retrato O algo hecho con arcilla O usar elementos de arte Para hacer todo tipo de cosas También pueden crear una canción O una historia O un baile Oigan ¿Les gustaría bailar con Baby Bop? Entonces prepárense Porque tiene un baile divertido Para que lo bailen ¡Hola! Voy a bailar un baile hoy ¿Quieren bailar conmigo? ¡Ay, qué bien! Podemos bailar Estrellita ¿Dónde estás? Ahora vamos a intentarlo Primero Imaginemos que queremos Alcanzar una estrella ¡Eso es! ¡Sigan haciéndolo! Ahora Den una vueltecita Como yo ¡Eso fue divertido! Ahora Nos paramos de puntitas Así De puntitas De puntitas ¡Uy! Nos hace verse más altos Y ahora Hagan un diamante Con sus manitas ¿Lo ven? Y la mejor parte Es que hacemos una reverencia Gracias Gracias Y nos aplaudimos A nosotros mismos Porque hicimos Un buen trabajo ¡Sí! ¿Están listos Para hacerlo con la música? Todos bailen conmigo Por favor Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo Sobre el mar Un diamante De verdad Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte cintilar ¡Ay! ¡Eso estuvo muy bien! Ahora Hay que hacerlo Un poquito más rápido ¡Ja, ja, 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 ja! Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo Un diamante Un diamante Cintilar En el cielo Sobre el mar Un diamante De verdad Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte cintilar Quiero verte cintilar ¿Dónde estás? Bien Bueno Pensé que podíamos usar Algunas cajas Para los asientos Del avión Oigan Parece que este avión Está casi listo Para despegar Pero no estamos listos ¿Qué vamos a ponernos Para el viaje? ¿A qué te refieres? Necesitamos desfrase Yo voy a hacer la sobrecargo Ayudaré a los pasajeros En el avión Ese es un gran trabajo Yo quiero ser el piloto Para conducir el avión El piloto es una persona Muy importante Yo haré el papel De un pasajero Yendo en un viaje Para ver a mis abuelos Estoy seguro Que estarán felices De verte, Miguel Bien Vamos a buscar Unos disfraces ¡Las meto en la carrera! ¡Yo sigo! ¡Vamos! Miren esto Muy bonito ¡Gafas! ¡Genial! ¡Miren! ¡Soy vaquero! ¡Hola compañero! ¡Hola vaquero! ¡Soy el rey! ¡Majestad! ¡Soy una bailarina! ¡Es un tutú muy bonito! ¡Es de mi color favorito! Oye Barney ¿Te gustaría probarte este? ¡Muchas gracias! ¿Y qué les parece? ¡Qué muy gracioso Barney! ¡Hay muchos disfraces! ¡Podemos probarnos todos! Un desfile de disfraces Hoy vamos a hacer Será muy divertido No lo vas a creer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Disfrazarse es divertido Al derecho y al revés Con sombrero y una soga Un vaquero puede ser Un sombrero muy pequeño Te hará sentir bien Con disfraz de bailarina Uno puede bailar Al jugar a disfrazarse Se divertirán Un desfile de disfraces Hoy vamos a hacer Será muy divertido No lo vas a creer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Disfrazarse es divertido Al derecho y al revés Podría ser una muñeca Y todo el día jugar O tal vez ser un piloto Y en el cielo azul volar Podría ser un patito Que corriendo va O un rey con su corona Y su escudo real Un desfile de disfraces Hoy vamos a hacer Será muy divertido No lo vas a creer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Disfrazarse es divertido Al derecho y al revés Ahora tenemos que encontrar Que ponernos para el avión Está bien ¿Podríamos buscar una gorra de piloto diferente? Muy bien Veamos aquí ¿Qué te parece? Esta Gracias ¿Cómo me veo? Te ves como un piloto Pon esta chaqueta David ¡Genial! Espera Déjame ayudarte a ponértela ¿Listo? Gracias Barney De nada Eso se ve grandioso Gracias Esto va a ser muy divertido Disfrazarse es fantástico cuando usas la imaginación Nuestro amigo BJ tiene un disfraz especial que le gustaría ponerse Veamos de cuál se trata ¡Ja, ja, ja! Los Pepinillos son crujientes y agrios al morder Le dan al Capitán Pepinillo su superpoder ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Hola a todos! Imagino que soy el Capitán Pepinillos ¿Les gusta mi gran capa? ¡Sí! ¡Y miren mi máscara! Oigan ¿Quieren jugar al Capitán Pepinillos conmigo? Podemos imaginar que tengo superpoderes ¡Mostremos nuestros músculos superfuertes! ¡Ah! ¡Ja! ¡Vean esto! ¡Sí! Y podemos saltar alto Más alto que el árbol más alto Demos un super salto del Capitán Pepinillos ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ja, ja! ¡Buen salto! Hagámoslo de nuevo ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ja, ja! Y ahora ponemos nuestros brazos así ¡Háganlo! ¡Pongan sus brazos así! ¡Y ahora a volar! ¡Zoom! 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 ¡Ja, ja! ¡El Capitán Pepinillos vuela por los aires! ¡Vamos! ¡Intentémoslo! ¡Volemos como el Capitán Pepinillos! ¡Abran paso al poder del encurtido! ¡Soy el Capitán Pepinillos! ¡Qué tal puedo correr, saltar y volar! ¡Soy un héroe súper especial! ¡Inténtalo y verás que es genial! ¡Proezas, agua, gran velocidad y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¡Vamos! ¡Quédense conmigo! ¡La gente dice que soy una joya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo soy fantástico al saltar y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¡Vamos para arriba! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tiempo de volar! ¡Soy increíble al volar y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¿Qué pasa en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No, es el Capitán Pepinillos que vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el Capitán Pepinillos que están! ¡Puedo correr, saltar y volar! ¡Soy un héroe súper especial! ¡Inténtalo y verás que es genial! ¡Manteniendo al mundo a salvo para los amantes del Pepinillo en todas partes! ¡Ja! Es divertido ponerse un disfraz e imaginar que uno es otra persona. Y a veces no necesitan todo el disfraz. Lo único que necesitan es un sombrero. Este es mi sombrero de director de la banda. Puedo ponérmelo e imaginar que marcho en una banda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué les parece esta? ¡Es la gorra de un maquinista de tren! ¡Chuku, chuku, 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 chuku! Y este es un gorro de chef. Lo uso cuando imagino que soy un cocinero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto va a quedar delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a este lo llamo mi sombrero de bufón. Para cuando hago bufonadas. ¿Te gustaría ponerse un sombrero así para cantar? Un sombrero y una gorra Muchos muñes trafalarios pueden ser Muy graciosos y están bóticos también Un sombrero y una gorra Van en la cabeza pues es su lugar Me parece que ellas son parte de mí Hay algunos muy grandes y otros pequeños Con adornos y con muchos diferentes diseños Hay sombreros azules, rojos y verdes también Si alguien me ve con mi gorra especial Colocada en mi cabeza pues es su lugar Pensará que es lo más gracioso que ha visto jamás Un sombrero y una gorra Muchos muñes trafalarios pueden ser Muy graciosos y están bóticos también Un sombrero y una gorra Van en la cabeza pues es su lugar Me parece que ellas son parte de mí Hay algunos muy grandes y otros pequeños Con adornos y con muchos diferentes diseños Hay sombreros azules, rojos y verdes también Si alguien me ve con mi gorra especial Colocada en mi cabeza pues es su lugar Pensará que es lo más gracioso que ha visto jamás Me parece que ellas son parte de mí Ya tengo ganas de probar esto Hola niños Hola Barney Oh vaya esto si parece un avión Barney mira tiene alas Y también un timón Y mira Barney tiene una cola Y también tiene hélices Parece que este avión está listo para volar Si claro Revisaré los controles antes de despegar El vuelo 123 está listo para abordar Mi boleto Gracias este es su asiento señor Gracias me gusta que tenga ventanilla Tendré una excelente vista desde aquí ¿Te gustaría subirte ahora Barney? Gracias pero alguien necesita quedarse en tierra Para dirigir el avión hacia la pista Estaré aquí para recibirlos cuando aterricen Muy bien lo entendido Barney Adiós Barney Estamos listos piloto David Correcto entonces podemos irnos Ya se abrocharon los cinturones niños Eso es Y ahora piloto David Enciende motores Disfruten su vuelo Está despejado para despegar Vamos volando en un avión Y al ver por la ventana Vemos las nubes pasar Volando en un avión a una enorme altura Nos vamos a pasear Esa es la idea Desde mi ventana las alas puedo ver Y allá abajo otras cosas también Los autos y edificios muy pequeños son Y me hacen sentir que muy alto estoy Ahora todos a volar Vamos volando en un avión Y al ver por la ventana Vemos las nubes pasar Volando en un avión a una enorme altura Nos vamos a pasear ¡Qué divertido! Es muy divertido un avión pilotear Y cuando sea mayor eso voy a estudiar Por ahora me conformo solo con jugar A salvo de las cosas que me puedan pasar Sigamos volando niños Vamos volando en un avión Y al ver por la ventana Vemos las nubes pasar Volando en un avión a una enorme altura Nos vamos a pasear ¡Vamos volando en un avión! Y al ver por la ventana Vemos las nubes pasar Volando en un avión a una enorme altura Nos vamos a pasear ¡Qué divertido! Bien ¿Disfrutaron todos el vuelo? ¡Fue un gran vuelo! Bien Fue una gran idea Laura Me alegra que hiciéramos el avión Gracias Yo también me divertí Será mejor que vaya a casa Tengo práctica de béisbol ¿Quieren guardar mi disfraz por mí? ¡Seguro el problema! Gracias Buena suerte Adiós Barney Adiós Adiós Hasta muy pronto Vamos a guardar los disfrazos ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Volar un avión es algo súper estupendo! ¿Se divirtieron volando? Siempre me divierto cuando paso el día Con amigos como ustedes Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy ¡Mira este! ¿Sí? ¡Ay! ¡Mira, Cami! ¡Pruébate! ¡Oh! Gracias, Yana ¿Cómo me veo? Como si fueras a una fiesta de té Tú también Preguntémosle a Barney si quiere un té Muy bien ¿Quieres un té, Barney? ¡Oh! ¡Ya lo creo! ¡Barney! Hola, Cami Yana Se ven muy bonitas hoy Tenemos una fiesta de té Y practicamos nuestros buenos modales Por favor, toma un sándwich ¡Pam, pom, pom, mico! ¡Mi favorito! ¿Quieres que le sirva té? Sí, por favor Aquí tiene ¡Gracias! No siempre es sencillo poder recordar Cómo lograr ser amables Pues hay dos palabras que no debes olvidar Pues hacen la vida agradable Son por favor y gracias Palabras de poder Si las aves hablarán Las usarían también Por favor y gracias Palabras de poder Úsalas de día, tarde y noche también Pues el ser educado te hará sentir bien Por favor y gracias Tienen mucho poder ¡Gracias! ¡Gracias! Son por favor y gracias Palabras de poder Si las aves hablarán Las usarían también Son por favor y gracias Palabras de poder Úsalas de día, tarde y noche también Pues el ser educado te hará sentir bien Por favor y gracias Tienen mucho poder Me gusta su fiesta Y sus buenos modales ¡Gracias! De nada Ahora es tiempo de limpiar Te ayudaré, Diana ¿Estás bien? Muy bien ¡Hola a todos! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! Veo que tienes un libro nuevo ¿Qué estás leyendo, Mario? Nada ¿Lo ves? Todas las páginas están en blanco ¿Por qué no hay palabras ni dibujos en tu libro? Porque debo escribir una historia en el para la escuela Pero aún no comienzo ¿Una historia? Eso suena divertido Bueno, tal vez Tiene que ser un cuento de hadas Me gustan los cuentos de hadas Sí, a mí también A mí también Pero es muy difícil comenzar Lo que tengo hasta ahora es Érase una vez Ese es un buen comienzo, Mario Comenzándola con eso Tu historia puede tratarse de lo que sea ¡Oh, sí! Si escuchas decir Érase una vez Es porque un cuento van a contar Y cuando digo yo Érase una vez Aventuras sin igual voy a narrar Érase una vez Es como una señal Para que tu imaginación Vuele Vuele Al país de los cuentos Con hadas buenas O un dragón Érase una vez Érase una vez Una historia a contar Un cuento a narrar Con todos y en cualquier lugar Érase una vez Érase una vez Una historia a contar Un cuento a narrar Cuando escuchas decir Érase una vez Está bien Mi historia comienza Con Érase una vez Pero no sé Qué escribir después Solo usa tu imaginación Mario Los cuentos de hadas Pueden tratarse De lo que sea Personas, animales O incluso magia Este libro Tiene muchos cuentos De hadas, Mario Tal vez alguno de ellos Pueda darte una idea Este se llama El pescador y su esposa Y tiene un pez mágico en él ¿Un pez mágico? ¡Genial! Érase una vez Un pescador que vivía Con su esposa En una pequeña choza A un lado del mar Bueno, creo que es tiempo De que vaya a pescar Si no atrapas un pez No tendremos nada Para cenar esta noche Haré lo que pueda Si se hiciera verdad Yo me iría a pescar Con mi equipo especial Buscaría un lago Y así podría Una trucha atrapar Con mi caña Y mi equipo Y mi sombrero de pescar Iría de pesca Y así podría Mis sueños realizar Si se hiciera un lago Si se hiciera verdad Él iría a pescar Con su equipo especial Buscaría un lago Y así podría Una trucha Atrapar Con su caña Y su equipo Y el sombrero de pescar Iría de pesca Y así podría Sus sueños realizar Con la caña Y el equipo Y el sombrero de pescar Iría de pesca Y así podría Mis sueños realizar El pescador Intentó varias veces Pero no pudo Atrapar un solo pez En todo el día Desearía poder Atrapar un pez ¡Al fin! ¡Atrapé uno! Pero el pescador Pronto averiguó Que ese no era Un pez común y corriente ¡Oh! Por favor Déjame ir ¿Un pez que habla? En realidad Soy un pez mágico Déjame ir Y te concederé Un deseo Está bien Te dejaré ir Gracias Ahora ¿Cuál es tu deseo? Nada Ya tengo todo lo que necesito Que tengas un buen día Gracias Nunca te olvidaré El pescador estaba feliz Por haber liberado Al pez mágico Pero cuando llegó a casa Y le contó a su esposa Lo que había pasado Ella no se puso tan feliz ¿Atrapaste solo un pez? ¿Y lo dejaste ir? Pero era un pez mágico Dijo Déjame ir Y te concederé un deseo ¿De verdad? ¿Y qué le pediste? Nada No necesito nada Pero yo sí No soy feliz en esta choza Regresa y dile al pez mágico Que andece una linda casa con jardín Y el pescador regresó al mar Y entonces gritó Pez mágico Por favor Regresa aquí Mi esposa un deseo Te quiere pedir ¿Qué es lo que quiere tu esposa? Una linda casa con jardín Por favor Su deseo se cumplirá Su deseo se cumplirá Un deseo te quiere pedir ¿Qué desea ahora? Una casa más grande Y un jardín elegante Por favor Su deseo se cumplirá El pescador regresó Y el pescador volvió de nuevo al mar Y gritó Pez mágico Por favor Regresa aquí Mi esposa un deseo Te quiere pedir Déjame adivinar Ella aún no está feliz Quiere que le des todo lo que ella se merece Ve y dile que tendrá su último deseo Todo lo que ella merece Gracias Cuando el pescador regresó de nuevo La casa grande y el jardín elegante Habían desaparecido Oye ¿Dónde está mi castillo? En mi corona Le pedí al pez mágico que te diera todo lo que te mereces Y te lo concedió ¿Y qué se supone que voy a hacer? Ser feliz con lo que tienes Con el tiempo La esposa del pescador aprendió Que no necesitaba una casa grande Para ser feliz Y el pescador y su esposa Vivieron felices para siempre ¡Se acabó! ¡Qué buen placer! ¡Fue un gran cuento! Me alegra que la esposa del pescador Aprendiera a ser feliz en su choza Yo también Sí, yo también No importa lo que tengas o dónde vivas Si estás con las personas que amas en tu hogar Un hogar es muy importante Ahí puedo vivir Con las personas que más quiero Y que son importantes para mí Hay casas muy pequeñas Y muy grandes O hay granjas con un perro guardián Hay castillos muy lujosos Y departamentos O cabañas que en el bosque están Un hogar es muy importante Ahí puedo vivir Con las personas que más quiero Y que son importantes para mí Así es, niños Un hogar es muy importante Para comer y dormir Con las personas que más quiero Y que son importantes para mí Con las personas que más quiero Y que son importantes para mí ¿Ya pensaste en una historia para tu cuento de hadas, Mario? Ajá Me gusta la idea de que se le concedan deseos a alguien Pero en mi historia Creo que habrá un sombrero mágico ¡Eso es usar tu imaginación! ¡Hola, Jackson! ¡Es Jackson! Aquí viene ¡Hola, Barney! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Jackson! ¿Cuál es la prisa? Tengo zapatos nuevos Y me dan súper velocidad ¡Véalos! ¡Wow! ¡Están bonitos! ¿Qué están haciendo? Escriba un cuento de hadas para la escuela Y lo ayudamos pensando ideas ¿Habrá un cuento sobre zapatos nuevos? Yo no conozco ninguno ¿Verdad? ¿No han oído el cuento del zapatero y sus duendes? Yo no lo creo Bien ¿Dónde será un buen lugar para un taller de zapatos? ¿Quedaría perfecto ahí? Sí Era hace una vez Un zapatero que con su esposa Trabajaban mucho Pero eran pobres Una noche platicaban muy preocupados Junto al calentador Esposo, este pedazo de piel es pequeño Para hacer un par completo de zapatos ¿Qué podemos hacer? Esposa, vamos a dormir Tal vez se nos ocurra algo en la mañana A la mañana siguiente El zapatero y su esposa se sorprendieron mucho Durante la noche El pedazo de piel se había convertido en un hermoso par de zapatos ¡Pudimos venderlos y comprar más piel! Buena idea, esposo Y eso hicieron El zapatero y su esposa dejaron más piel en la mesa y se fueron a dormir A la mañana siguiente había otra sorpresa Ahora hay dos pares de zapatos Si vendemos estos, podemos comprar mucha más piel Cada noche el zapatero y su esposa dejaban más piel Y cada mañana descubrían más zapatos Vendieron tantos zapatos Que pronto tuvieron mucho dinero Mira cuánto dinero ganamos Me pregunto quién estará haciendo los zapatos Sé cómo podemos averiguarlo El zapatero y su esposa fueron arriba a ocultarse Y esperaron Entrada la noche, dos pequeños duendes aparecieron Hoy vamos a fabricar varios pares sin dudar Para cada actividad hay un par muy especial Son algo sensacional Los zapatos Hoy vamos a fabricar varios pares sin dudar Para cada actividad hay un par muy especial Son algo sensacional ¡Uno, dos! Los zapatos Los zapatos Esposo, los duendes hacen nuestros zapatos Lo sé, pero ¿cómo podemos agradecerles? ¿Viste su ropa raída? Tal vez podemos hacer algo por ellos ¡Estupenda idea! Les haremos cosas Hay que hacerles cosas Y después Y así, para agradecerles El zapatero y su esposa les hicieron ropa y zapatos nuevos Esa noche, les dejaron los obsequios en el banco Y esperaron a que volvieran los duendes ¡Mira! Dejaron ropa y zapatos para nosotros ¿Por qué harían eso? Porque ustedes nos ayudaron mucho Es nuestra manera de decirles gracias ¡Oh, de nada! Desde ese día, los duendes, el zapatero y su esposa Fueron buenos amigos Y todos vivieron felices para siempre ¡Se acabó! ¡Muy grandioso cuento! ¡Muy grandioso cuento! Me dio gusto que todos se hicieran amigos Mmm... ¿Puedo poner unos amigos en mi cuento de hadas? ¡Qué gran idea, Mario! Muchos cuentos de hadas hablan de los amigos ¡Uy! Los amigos son especiales Hacen al mundo girar Entre todos nos ayudamos Al estudiar o jugar Cuando alguien se encuentra triste Sabemos lo que hay que hacer La amistad te da alegría Y te hace ser especial ¡Tú, tu, 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 tu Los amigos son especiales Hacen al mundo girar ¡änderos son especiales! Entre todos nos ayudamos Al estudiar o jugar ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando alguien se encuentra triste Sabemos lo que hay que hacer La amistad te da alegría Y te hace ser especial La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Buen trabajo, niños! Mario está trabajando muy duro en su cuento. Veamos cómo lo está haciendo. Bueno, Mario, parece que has avanzado bastante en tu cuento de hadas. Tengo buenas ideas. ¿Quieren oír algunas secciones? Muy bien. ¿Qué tal esta? Dos amigos encuentran un sombrero mágico que cumple deseos. Un amigo le dice al otro. ¿Qué fue eso? Eso suena como un lobo. Pero no hay lobos en el parque. ¿O sí, Barny? No, no lo creo. Porque no vamos a ver. Síganme. En silencio. ¡Vengan todos! No veo ningún lobo por aquí. ¡Barny! Ahí está Juliet. ¡Hola, Juliet! ¡Hola, Juliet! ¡Hola! Es bueno verte. Diviértete en el parque hoy. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué linda Juliet! ¡Hola, Jackson! ¿Qué estás haciendo? Imagino que soy un lobo como el de este dibujo. ¿Lo ves? Es uno de mis cuentos de hadas favorito. La pastorcita y el lobo. Érase una vez una joven pastorcita. Su trabajo era cuidar que el lobo no se llevara a las ovejas de la aldea. Pero un día estaba muy aburrida. Ay, eso no es divertido. Me pregunto qué pasaría si gritara, ¡lobo! ¡Lobo! ¡Un lobo se robó una oveja! ¡Una oveja! Las personas que vivían en la aldea cercana oyeron su grito. ¿Escuchaste eso? Vino de la heladera. Será mejor ir a ver. Oh, querida, ¿qué está pasando? La pastorcita está gritando, ¡hay que correr! Vamos a ver si llegó el lobo con melón. ¿Dónde está el lobo? No hay ninguno. Pero gritaste el lobo. No era en serio. Siempre debes decir la verdad. Los aldeanos volvieron al trabajo. Pero muy pronto la niña se sintió aburrida de nuevo. Sé que no debería, pero... ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Un lobo se robó una oveja! ¿Escuchaste eso? Vino de la heladera. Mejor vamos a ver si pasa algo. ¡Oh, querida, ¿qué está pasando? La pastorcita está gritando, ¡hay que correr! Vamos a ver si llegó el lobo con melón. ¿Dónde está el lobo? ¡Nos engañé de nuevo! ¡Es una mala broma! Como te dijimos antes, mejor empieza a decir la verdad. Los aldeanos estaban cansados y malhumorados. Pero la niña aún se sentía aburrida. ¡Una vez más! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Un lobo se robó una oveja! ¿Oíste eso? Vino de la heladera. ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Oh, querida, ¿qué está pasando? La pastorcita está gritando, ¡no hay que correr! ¡Algo me dice que... ¡Tal vez no sea el lobo con melón! ¿Dónde está el lobo? ¡Los engañé de nuevo! No es divertido. Si no dices la verdad, no vendremos cuando grites. ¡Los aldeanos ya no le creyeron a la pastorcita! ¿Pueden adivinar lo que pasó después? ¡Ay, no! ¡Es el verdadero lobo! ¡Auxilio! ¡Es el lobo! ¡Un lobo! ¡Au! ¡Un lobo se roba a las ovejas! ¡No puedes engañarnos! ¡Sí, solo tratas de engañarnos! ¡Pero esta vez en verdad hay un lobo! ¡No te creemos! Pero la pastorcita suplicó e imploró, hasta que los aldeanos finalmente decidieron cerciorarse por sí mismos. Cuando llegaron ahí, descubrieron algo. No hay ningún lobo. ¡Ni tampoco ovejas! ¡Ahí va el lobo con todas las ovejas! ¡Y todo es culpa mía! Prometo no gritar que viene el lobo para engañarlos de nuevo. Desde ese día, la pastorcita siempre dijo la verdad. Y todos vivieron felices para siempre. ¡Se acabó! ¡Déjate, me gusta mucho cantar y gritar! ¡Y me gusta mucho cantar! ¡Ya quiero leer tu cuento de hadas, Mario! Aún falta mucho por escribir, pero la leerán cuando termine. Cuando termines, podemos ponerte un libro en nuestra biblioteca para que todos puedan leerlo. ¡Eso sería grandioso! ¡Ya lo creo! Los libros son geniales y muy divertidos. Sentémonos hoy a leer un libro. Los libros son geniales y muy divertidos. Ya es momento de leer un libro. ¡Hay que leer! ¿Sabes por qué? Me encanta leer libros. Porque aprendo cosas y además son divertidos. En los libros hay mil aventuras y emoción. Con ellos crece mi imaginación. Me encanta leer y las fotos admirar. Y con mis amigos lo que leo comentar. Hay muchas historias y cosas que aprender. En cada página hay mucho que ver. Los libros son geniales y muy divertidos. Sentémonos hoy a leer un libro. Los libros son geniales y muy divertidos. Ya es momento de leer un libro. ¡Hay que leer! ¡Leer! 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 ¡Hay que leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Escribir cuentos de hadas es más divertido de lo que pensé! ¡Es grandioso! ¿Puedes contarnos tu historia ahora? Bueno, es de dos amigos que encuentran un sombrero mágico. Cuando te preocupas y pides un deseo, se hace realidad. ¿Qué pasa después? Todavía no sé. Creo que tengo que usar mi imaginación para averiguarlo. Creo que tu historia será súper, duper, estupenda. ¿Cuando termines tu libro, nos lo lees, Mario? ¡Claro que sí, Jackson! ¡Qué emocionante! Es divertido escribir y leer cuentos de hadas. Pero son aún mejores cuando los compartes con las personas que amas. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te voy. Gracias de nuevo, Barney. De nada, Mario. Volveré con mi libro cuando lo termine. ¡Grandioso! Bueno, ahora tenemos que irnos. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Me divertí hoy! Oye, Mario, ¿puede haber un lobo en tu cuento? Sí, es lo que mi cuento necesita. ¡Aaah! ¡Hola a todos! ¡Me gusta imaginar que vuelo en las grandes y blancas nubes esponjosas! ¡Y puedo imaginar otra clase de nube que es aún más especial! ¡Una como esta! ¡Oh! Es un dibujo de una clase diferente de nube. De esta nube llueven dulces de limón y caramelos. Está llena de golosinas deliciosas de muchos colores. ¡Vamos! ¡Los compartiremos con nuestros amigos! ¡Hola, Laura! ¡Hola, David! ¡Hola, Barney! ¡Me da gusto verlos! ¿Qué es esto, Barney? ¡Es el dibujo de una lluvia feliz! ¡Una con chocolates y caramelos! ¡Se ven deliciosos! ¿Qué tal si hubiera una lluvia de eso? Iría corriendo afuera y empezaría a comer. ¡Oh! ¡Sería divertido! ¡Todos quisiéramos días lluviosos todos los días! ¡Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí! ¡Abriendo la boca para saborear! ¡Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí! ¡Qué delicia! ¡Ahora vamos a pensar en leche malteada! ¡Si los copos de nieve fueran leche malteada, me encantaría estar ahí! ¡Abriendo la boca para saborear! ¡Si los copos de nieve fueran leche malteada, me encantaría estar ahí! ¡Hola amigos! ¡Hola Winnie! ¡Hola Winnie! ¡Me alegra mucho que hayas venido! ¿Te gustan los caramelos y la leche malteada? ¡Claro que sí! ¡Bueno, en ese caso, ven y únete a la diversión! ¡Por aquí! ¡Vamos! Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí! ¡Abriendo la boca para saborear! Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí! Barney, yo también hice un dibujo. Es una isla con una roca, una palmera, agua azul y un sol. Es un dibujo muy bonito, Laura. ¡Gracias! ¡Qué bonita agua! Me gustan las olas. Sería divertido ir a nadar en aguas como esas. ¿Es una palmera de bananas? Sí, así es. Mi madre me dijo que crecen en islas, así que la puse en mi isla. ¡Hay muchas bananas amarillas en esa palmera! Ajá. Realmente me gustaría ir a una isla como esta algún día. También yo. Podríamos sentarnos bajo una palmera y comer coco. Y jugar en el agua. Y cavar en la arena. Solo imaginen la diversión que podemos tener en una isla. ¿Qué tal si hoy tu isla viene a nosotros? ¡Justo aquí! ¡Grandioso! ¡Venga! ¡Miren el agua! ¡Y la palmera de bananas! Es mejor de lo que imaginé, Barney. ¡Grandioso! Hay un lugar muy lejos de la ciudad. Hay mucho sol y es muy divertido estar. En auto o en tren no puedes llegar. Más todo en este sitio es felicidad. ¡Wi-haw! La isla está rodeada por el verde mar. Hay bellas playas y palmeras que disfrutar. Solo imagina todo lo que puedes ver. En la isla hay mil cosas que puedes hacer. Es un trozo de tierra con agua alrededor. Al centro una montaña y también vegetación. Aves, palmeras y una brisa tropical. En la isla encontrarás. ¡Qué divertido! En la isla hay cangrejos que puedes mirar. Y mariposas que en tus manos se suelen posar. Y cuando tienes hambre no te debes preocupar. Hay bananas que seguro te fascinarán. Es un trozo de tierra con agua alrededor. Al centro una montaña y también vegetación. Aves, palmeras y una brisa tropical. En la isla encontrarás. ¡Azúcar! En la isla encontrarás. ¡Sabor! En la isla encontrarás. ¡Woo-woo-woo! Ahora que estamos en la isla, ¿qué podemos hacer? ¡Ya sí! Imaginemos que somos pirata. ¡Sí! Esta es nuestra isla escondite. ¡Oh, qué estupenda idea! Pero no nos vemos como piratas. ¡Pero nos veremos! Busquemos ropa de pirata para ponernos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cielos! ¿Les gustaría ponerse disfraces y jugar a imaginar? Conozco a alguien que le gusta disfrazarse e imaginar que es el Capitán Pepinillos. Es amarillo y es un dinosaurio. ¿Pueden adivinar quién es? ¡Los Pepinillos son crujientes y agrios al morder! ¡Le dan al Capitán Pepinillos su superpoder! ¡Hola a todos! ¡Imagino que soy el Capitán Pepinillos! ¿Les gusta mi gran capa? ¡Sí! ¡Y miren mi máscara! ¡Oigan! ¿Quieren jugar al Capitán Pepinillos conmigo? ¡Podemos imaginar que tengo superpoderes! ¡Mostremos nuestros músculos superfuertes! ¡Ah! ¡Ja! ¡Vean esto! ¡Sí! ¡Y podemos saltar alto! ¡Más alto que el árbol más alto! ¡Demos un super salto del Capitán Pepinillos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ja, ja! ¡Buen salto! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ja, ja! ¡Y ahora ponemos nuestros brazos así! ¡Háganlo! ¡Pongan sus brazos así! ¡Y ahora a volar! ¡Zoom! 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 ¡Ja, ja! ¡El Capitán Pepinillos vuela por los aires! ¡Vamos! ¡Intentémoslo! ¡Volemos como el Capitán Pepinillos! ¡Abran paso al poder del encurtido! ¡Soy el Capitán Pepinillos! ¡Es que tal puedo correr, saltar y volar! ¡Soy un héroe súper especial! ¡Inténtalo y verás que es genial! ¡Proezas, agua, gran velocidad y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¡Vamos! ¡Quédense conmigo! ¡La gente dice que soy una joya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo soy fantástico al saltar y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¡Vamos para arriba! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tiempo de volar! ¡Soy increíble al volar y me da felicidad! ¡Súper encurtido, extra divertido! ¡Tú puedes ser igual! ¿Qué pasa en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el Capitán Pepinillos que vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el Capitán Pepinillos! ¿Qué tal? ¡Puedo correr, saltar y volar! ¡Soy un héroe súper especial! ¡Inténtalo y verás que es genial! ¡Manteniendo al mundo a salvo para los amantes del Pepinillo en todas partes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es divertido ponerse un disfraz y jugar a imaginar! ¡Ja, ja, ja! ¡Si se ponen a imaginar, pueden ser muchas personas! ¿Pueden ser un granjero? ¡Ja, ja, ja! ¡El granjero va a sembrar! ¡El granjero va a sembrar! ¡Ay, jo, ay, hi, ay, jo! ¡El granjero va a sembrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, tal vez quieran ser un bombero! ¡Oh, deprisa, deprisa! ¡Apaguen el incendio! ¡Los bomberos vienen ya y la gente grita! ¡Hurra! ¡B-O-M-B-E-R-O! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les gustaría hacer? ¡Vamos, imaginemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy una princesa! ¡Ponete un disfraz de la gran diversión! ¡Puede ser mil cosas con tu imaginación! ¡Es sensacional ponerte a jugar! ¡Y ser todo lo que tú has soñado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con solo un sombrero se puede cambiar! ¡Y ser un personaje divertido! ¡Te emocionará ponerte a pensar! ¡¿De qué me voy a disfrazar?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Podría ser vaquero o un rey mediedal! ¡O estrella de rock! ¡Y ponerme a cantar! ¡Es sensacional ponerte a jugar! ¡Y ser todo aquello que tú quieras! ¡Es sensacional el imaginar! ¡Que yo podría ser! ¡Y tú podrías ser! ¡Todo lo que siempre soñamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, amigos! ¡Esto podría ser un gran bote! ¡Sí, rememos alrededor de la isla! ¡Muy bien, vamos! ¡Ajoy, marineros! ¡Ajoy, Barney! ¡Yo, ho, ho! ¿Qué es esto? ¡Es nuestro bote! ¡Vamos a remar alrededor de la isla! ¡Imaginamos que acabamos de descubrir la isla! ¡Y no sabemos qué encontraremos aquí! ¿Te gustaría venir con nosotros? ¡Estaré encantado de ir! ¡Ustedes también pueden venir! ¡Vamos! ¡Ayúdenos a remar de esta forma! ¡Es grandioso! ¡Remen, remen sin parar! ¡Ja, ja, ja! ¡Rema, rema sin parar! ¡Qué felicidad! ¡Río arriba, río abajo! ¡Hay que disfrutar! ¡Vamos todos! ¡Tenemos que remar juntos! ¡Rema, rema sin parar! ¡Qué felicidad! ¡Río arriba, río abajo! ¡Vamos hacia el mar! ¡Sigan remando! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Rema, rema sin parar! ¡Qué felicidad! ¡Río arriba, río abajo! ¡Hay que disfrutar! ¡Bien hecho, amigos! ¡Tierra a la vista! ¡Llegaron a la orilla, marineros! ¡Ahora podemos jugar en la playa como si fuéramos piratas! ¡Buena idea! Cuando voy a la playa con mi familia, me gusta buscar conchitas. A mí hacer castillos de arena y alimentar a las gaviotas. Mi actividad favorita en la playa es jugar en el agua. Pero me cansé mucho remando en el bote. ¡Yo también! Bueno, tal vez los piratas necesiten un poco de descanso y relajación en la isla. Tienes razón, Barney. Creo que me sentaré aquí a escuchar el sonido de las olas. ¡Buena idea, David! El sonido de las olas es muy relajante. Estoy acalorada, así que iré al agua para refrescarme. ¡Esa es una buena manera de vencer el calor! ¡Es un día muy bonito, Barney! Las nubes están hermosas. Y miren el hermoso sol amarillo en el cielo. ¡Hace a esta isla un lugar muy agradable y feliz! El señor sol, sol, dame tu fulgor. Brilla sobre mí. El señor sol, sol, dame tu calor. ¡Quiero tus rayos sentir! ¡Te suplicamos que salgas ya! ¡Para admirarte y poder jugar! ¡El señor sol, sol, dame tu esplendor! ¡Brilla sobre mí! ¡Me encanta su brillo! ¡El señor sol, sol, dame tu fulgor! ¡Brilla sobre mí! ¡El señor sol, 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 dame tu fulgor! ¡Quiero tus rayos sentir! ¡Te suplicamos que salgas ya! ¡Para admirarte y poder jugar! El señor sol, sol, dame tu esplendor. ¡Brilla sobre mí! ¡Brilla sobre mí! ¡Brilla sobre mí! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! Muy bien, piratas. ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos a explorar la isla! ¡Sí! ¡Y podemos ir en busca de un tesoro enterrado! ¡Es una gran idea! ¡Los piratas siempre están buscando tesoros! ¡Adivinen lo que podríamos encontrar! ¡Tal vez algo especial! ¡Podremos buscar un tesoro con un mapa! ¡Vamos a hacer nuestro propio mapa! ¡Podemos dibujarlo nosotros mismos! ¡Oh, esto va a ser divertido! ¡Me gusta ir en busca de tesoros! ¡Cada uno puede dibujar una parte diferente del mapa! ¡Sí! ¡Esconder un cofre del tesoro! Hay muchas formas en las que podemos usar nuestra imaginación. Hacer su propio mapa, hacer un dibujo, jugar a imaginar o incluso crear su propio baile. ¡Como Baby Bob! ¡Sí! ¡Hola! ¡Voy a bailar un baile hoy! ¿Quieren bailar conmigo? ¡Ay, qué bien! ¡Podemos bailar estrellita donde estás! ¡Ahora vamos a intentarlo! Primero, imaginemos que queremos alcanzar una estrella. ¡Eso es! ¡Sigan haciéndolo! ¡Ahora, den una vueltecita! ¡Como yo! ¡Eso fue divertido! ¡Ahora nos paramos de puntitas! ¡Así, de puntitas, de puntitas! ¡Uy, los hace verse más altos! ¡Y ahora, hagan un diamante con sus manitas! ¿Lo ven? ¡Y la mejor parte es que hacemos una reverencia! ¡Gracias, gracias! ¡Y nos aplaudimos a nosotros mismos porque hicimos un buen trabajo! ¡Sí! ¿Están listos para hacerlo con la música? ¡Todos bailen conmigo, por favor! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar ¡Ay! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Ahora hay que hacerlo un poquito más rápido! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar ¡Ay! ¡Lo hacen muy bien! ¡Hagámoslo aún más rápido! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Gracias a todos! ¡Es divertido bailar con ustedes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Baby Bob! ¿Te gusta mi sombrero? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sí, Barney! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuando me lo pongo, empiezo a hacer cosas bobas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Les gusta hacer cosas bobas a veces y hacer reír a sus amigos? ¡A mí también! ¡Así que vamos! ¡Hagan cosas bobas con nosotros! ¡Muy bien! ¡Oh, cielos! ¡Qué divertido! Me río cuando feliz estoy, no lo puedo evitar. Mi alegría me gusta demostrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Giggle, giggle, wiggle, giggle, ho, ho, ho! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Vamos, levántense y hagan locuras! Cuando hago algo que es muy gracioso, ¡tú te ríes de mí! ¡Y yo no puedo parar de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Giggle, giggle, wiggle, giggle, ho, ho, ho! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Y yo no puedo parar de reír, giggle, giggle, ho, ho, ho! Cuando estás contento. ¡Estás contento! ¡Divertido! ¡Divertido! ¡Una gran sonrisa! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Será fácil seguirlo! ¿Cómo van las cosas con su mapa del tesoro? Ya terminamos de hacerlo, Barney. Y escondimos el cofre del tesoro en la isla. ¡Oh, qué emocionante! Barney, ¿quieres nuestro mapa para encontrar el cofre del tesoro? ¡Estaré encantado! ¡Gracias! Bien, déjenme ver. ¡Oh, qué excelente mapa, piratas! Tendrás que seguir el camino que dibujamos. ¡Y nuestras indicaciones! ¡Está bien! Creo que puedo descifrarlo. ¡Empecemos la búsqueda, piratas! Iremos a explorar, iremos a explorar. Buscamos un tesoro e iremos a explorar. Iremos a explorar, iremos a explorar. Buscamos un tesoro e iremos a explorar. Ahora, de acuerdo con el mapa, empiezo la palmera. ¡Oh, es esta! Ahora rodear la palmera. Muy bien, voy a rodear la palmera. Y rodeo, y rodeo, y empiezo. ¡Eso es marearme! ¡Eso está mucho mejor! ¡Gracias! Iremos a explorar, iremos a explorar. Buscamos un tesoro e iremos a explorar. Parece que debo dar cinco pasos hacia el agua. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Barnie, estás en el agua! ¡Oh! Vi pasos muy grandes y me salí. ¡Oh, no! Iremos a explorar, iremos a explorar. Buscamos un tesoro e iremos a explorar. Iremos a explorar, iremos a explorar. Buscamos un tesoro e iremos a explorar. Ahora voy a la roca con un brinco Un salto Y un impulso ¡Lo hice! E imagino que el tesoro está justo... ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Cielos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Se ve pesado! ¡Casi! ¡Cuidado! ¡Qué estupendo mapa! Gracias por su ayuda, niños ¡De nada, Barney! No puedo esperar Abramos el cofre del tesoro Debe haber algo especial adentro Barney, realmente no hay nada dentro del cofre del tesoro ¿No hay nada dentro? Solo imaginamos que hay un tesoro, Barney Bueno, echemos un vistazo a nuestro tesoro imaginario ¡Ahí va! ¡Es un arcoíntico! ¡Qué bonito arcoíntico! ¡Qué bonito! ¡Miren eso! ¡Está precioso! ¿Cómo hiciste eso, Barney? Bueno, cuando usan su imaginación Y la comparten con gente que quieren Muchas cosas hermosas pueden pasar Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy Subamos allá e imaginemos que es la canastilla del vigía Y que somos piratas buscando una isla secreta Y todo el cabús puede ser nuestro barco ¡Vamos! Muy bien ¡Adiós! ¡Hasta luego!